Y ahora hablamos de Rugby con Pepe y Joaquín. Por supuesto, tenemos de regreso a nuestro Pepe Magliano. Pepe, el placer de recibirte nuevamente. Lo teníamos habitualmente desde Londres, desde Inglaterra, donde hace algunas semanas nomás terminó de disputarse el Mundial de Rugby. Con mucha información en este caso que tiene que ver con la franquicia argentina del Super Rugby, también con un sitio de la provincia de Buenos Aires que es San Isidro. Faltan meses nomás para que la Argentina empiece su participación en este torneo internacional. Y todavía no está confirmada la localía. Es algo que en este momento tiene, por lo menos en alerta, algunos dirigentes de la UAR. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Joaquín. Sí, es la primera vez que los Pumas van a tener la oportunidad de jugar el Super Rugby. Le contamos un poco a la gente que el Super Rugby es el torneo que juegan durante el año las potencias, tanto Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que va a ayudar también a unir un poco más al grupo de los Pumas y un poco seguir trabajando esto de que la franquicia de Argentina empiece también a trabajar más en conjunto, como también fue el Rugby Championship, que se vieron los resultados en el último Mundial. El Rugby Championship arrancó en 2012 y se vieron los resultados en este último Mundial, en el cual los cuatro equipos de semifinales pertenecían al Rugby Championship. Perfecto. Vos recién me contabas allí en preproducción que hay una posibilidad de que en las próximas horas, más allá de algún problema de agenda y también que tengan que modificar algo de la infraestructura del estadio del CASI, puede ser que en las próximas horas se confirme que allí en San Isidro esta franquicia del seleccionado argentino haga finalmente de local. Sí, sí, sí. En realidad la semana que viene va a haber una reunión entre la Comisión Directiva del CASI. Esto es lo que se habla, no es que está totalmente confirmado, pero en principio lo que dijeron de la Unión Argentina de Rugby es que la Comisión Directiva del Club Atlético San Isidro se va a reunir con sus socios, va a explicar cuál es el plan de obra, porque no hay ningún estadio, se necesita que sea un estadio de Rugby, exclusivamente de Rugby para jugar el Super Rugby y para eso se necesita mucha infraestructura porque le recordamos a la gente que acá del Rugby, en general, en el torneo de la Urba, que es el más importante, todavía es amateur. Entonces no se puede comparar un estadio de estos clubes con la inmensidad que lleva el Super Rugby, que si te pones a ver partidos de esta competencia, es todo un show y es una competencia, la verdad que una de las mejores del mundo que está en el hemisferio sur. Y bueno, como bien decías, el Club Atlético San Isidro, que se acostumbra a decir que es la capital del rugby, en la cancha del CASI, es la mejor opción o en principio la primera opción para que se lleven a cabo las instalaciones del equipo argentino que en principio se llamaría los Showers. Bien, está bueno esto que adelantás, no muchos saben cuál va a ser el nombre de nuestra franquicia. También tiene que ver con lo reglamentario esto de que tiene que ser un estadio de rugby porque se me viene a la cabeza el estadio único Ciudad de la Plata, el estadio de Mendoza, Lila Malvinas, después también el Alberto Kempes. Bueno, hay muchos estadios que habitualmente han recibido en algún momento el Rugby Championship, en este caso tiene que ser puntualmente de rugby el estadio. Sí, en realidad también por un tema de organización, porque no es que se va a jugar como el Rugby Championship, que se van a jugar tres partidos de local y tres de visitantes. Son entre 15, 17 y 18 fechas según a qué instancia llegue el equipo de los Showers, esta franquicia que va a tener el equipo argentino. Entonces no puede ser que hoy jueguen en un estadio, mañana jueguen en Mendoza. La idea es que este equipo tenga un estadio con su propio vestuario y todo eso significa una infraestructura, no solamente con la cancha en sí, o sea, la cantidad de personas que van a venir a este Super Rugby, ni hablar el estacionamiento, las instalaciones del vestuario, como te decía, el gimnasio. Son muchas obras que se tienen que hacer y como adelantabas vos, hay pocos meses para decidir ese tipo de cosas. En la Ciudad de La Plata, el estadio de La Plata Rugby Club en GONET era otra de las opciones, pero hay una realidad, que hay mucha gente que se le complica venir a la Ciudad de La Plata, en realidad quitaron un poco esas opciones a mi criterio, en mi opinión, por eso, porque se les complica el tema de venir a La Plata y el presidente de La Plata Rugby Club había dicho que ellos estaban a disposición de hacer las obras para el Super Rugby, pero que estaban esperando la decisión que tome la Unión Argentina de Rugby. Perfecto, bueno, hablame de temas puntuales. ¿Cómo viene este armado de plantel? La fecha de inicio, hay un amistoso, dos amistosos ya pautados, y cómo viene el tema de los contratos de aquellos jugadores que van a firmar o ya han firmado con la franquicia. ¿Se han asegurado jugadores importantes en la Argentina? Sí, 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 eso ni hablar. Bueno, en principio, esa es una decisión que en el Super Rugby ha tomado las potencias como Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, el hecho de que cada jugador que quiera jugar a los Pumas va a tener que sí o sí jugar el Super Rugby. Todo aquel jugador que no juegue en el Super Rugby no va a poder jugar con el seleccionado de los Pumas. También por un tema de calendario, porque hasta el momento había muchos jugadores que juegan en el hemisferio norte, porque es donde están las mejores ofertas para los jugadores argentinos, teniendo en cuenta el profesionalismo. Te digo, van a Francia, van a Inglaterra, que son los dos lugares donde más se trabaja el tema del profesionalismo y mejor se paga. Y con respecto al calendario es totalmente distinto. En el hemisferio norte se juega el Seis Naciones, que lo juegan Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, Francia e Irlanda. Ahí están las seis potencias del hemisferio norte. Y esos equipos, o seis naciones, se juega antes de jugarse lo que es el Super 14 del hemisferio norte, que en este caso, por ejemplo, Francia. Perfecto. Y para poder jugar el Rugby Championship, muchos jugadores que jugaban en el hemisferio norte, en equipos de Francia e Inglaterra, tenían que pedir permiso a sus entrenadores, a sus equipos, y rescindir cosas del contrato para poder jugar el Rugby Championship. Hay muchas cosas que tal vez la gente se está enterando ahora. Digo, ¿por qué este Rugby Championship? ¿Por qué ahora el Super Rugby? Hay muchas cuestiones de agenda, de calendario. Los jugadores argentinos, muchos de los que ya son profesionales, buscan su diferencia económica en la parte alta del continente, en la parte del hemisferio norte, donde pagan muchísimo más. Por eso es importante cada uno de los detalles que das, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante largo. Esto empezó en 2007 con el resultado que obtuvieron los Pumas, el tercer puesto en Francia, y a partir de ahí se le empezó a dar lugar para tener más competencia internacional. El principal referente que tiene Argentina respecto a esto, en la Unión Argentina de Rugby, es Agustín Pichot, que hizo una campaña inmensa, que también se charlaba esto. ¿Por qué los Pumas, al estar en el nivel de los equipos del norte, por qué no juegan en el norte y terminan jugando Rugby Championship, que todavía sigue habiendo muchísima diferencia con los equipos del sur? El tema también era que las reglas que tiene el Seis Naciones no permitía ningún equipo del hemisferio sur. Entonces, por eso, Agustín Pichot pelea, más allá de esa diferencia que había entre equipos para que se juegue el Super Rugby. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados, como se vio en este último Mundial de 2015. El Super Rugby cambió. A partir de ahora, en vez de ser 15 equipos, hay 18. Va a haber una franquicia más de Sudáfrica, los Kings de Sudáfrica, una franquicia de Japón y una franquicia del equipo argentino. En sus comienzos, la oferta era por dos franquicias, pero la verdad que la Unión Argentina de Rugby no estaba preparada económicamente para poder bancar a dos franquicias y tampoco la cantidad de jugadores daba para eso. Teniendo en cuenta que a partir del año 2012, cuando arranca el Rugby Championship, un par de años antes, se empezó a trabajar lo que es el plan de alto rendimiento, para acortar un poco esa diferencia del profesionalismo al amateurismo. Porque, repito una vez más, que acá el rugby es amateur. Entonces, hay mucha diferencia con el profesionalismo y de ahí también con el rugby internacional, por supuesto. Entonces, para acortar esa diferencia, se trabajó el plan de arque. Hay ocho sedes alrededor de todo el país en el cual se selecciona jugadores y se trabaja de manera diferenciada con sus equipos, todo el seleccionado, para poder acortar esa diferencia y tener otro nivel de jugadores. Bien. Bueno, entonces, es un buen proyecto, a diferencia de lo que sucede muchas veces en el fútbol, a largo plazo y está bien. Y vale la pena destacar la explicación de alguien que entiende mucho, como es nuestro Pepe Mariano, que gracias a Dios lo tenemos en QM. Pero, después, ¿asegurado, amistoso con las cheetahs? ¿Puede ser? Los cheetahs. No. Primero, los Barbarians, el 26. Los Barbarians que, bueno, ya vamos a estar hablando también de qué son los Barbarians. Los Barbarians son un seleccionado mundial. Ahí están los Barbarians franceses, que se jugó en la ventana de junio. Y ahora también. Estos son otros. Estos son los otros. Son los Barbarians que hay nombres muy importantes. Hay jugadores sudafricanos, neozelandeses, muy importantes que van a estar jugando el 26 de este mes, el 26 de noviembre. Y ya está confirmada la plantilla de jugadores. La acaba de subir la Unión Argentina de Rugby. Y en algunos minutos va a estar también en cielosport.com. Perfecto. Gracias, Pepe. Como siempre, un placer. Y, por supuesto, queríamos conocer un poquito más de este Super Rugby, que tiene como una franquicia importante a la Argentina, por supuesto, dentro de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, seguramente nuestros hombres van a ser de local. Y ahora nos vamos a una pausa, ¿les parece? Dale, vamos.